Me dice ahorita Marifer, dice papi ya puedo soplar, ya puedo soplar fuerte y ya no uso oxígeno. Estas fueron las primeras palabras de Marifer, luego de despertar de la cirugía del trasplante de pulmón. Nos relata Jorge Flores, padre de Marifer, quien desde Porto Alegre, Brasil, nos envió estas palabras llenas de agradecimiento para todas aquellas personas que se tocaron el corazón y no dudaron en apoyar a través de Fundación RCG, haciendo posible este milagro. Quiero agradecer a la Fundación RCG de Saltillo. Ahorita Marifer está en terapia intensiva, se está recuperando de la cirugía, agradeciendo a toda la gente de Saltillo. Ahorita el trasplante fue un éxito. Todo salió bien, agradeciendo por todas las oraciones que hicieron por nosotros y por su granito de arena que pusieron. Este, quiero agradecer a la señora Lorena. Queremos decirles que ha sido momentos difíciles, pero el milagro ya está hecho. Marifer ahorita ya está respirando con sus pulmones nuevos y queremos decirles a cada uno de ustedes que un gracias no basta para todo lo que sentimos en el corazón. El 3 de noviembre, Marifer fue trasplantada por el Dr. Jesús Camargo, en Santa Casa de la Misericordia, y se recupera satisfactoriamente al igual que su padre y su abuelita Lupita Flores, quienes fueron los donadores. Así lucían los pulmones de Marifer, antes del trasplante, que solo le permitían respirar el 18%, además de que dependía de un tanque de oxígeno. Ahora, sus pulmones lucen plenos, respira como siempre lo deseó. Tres meses son los que Marifer estará en recuperación en Brasil. A su regreso no desean otra cosa más que agradecer a todas las personas que hicieron posible este milagro. Muy pronto estaremos en Saltillo haciendo un evento, un concierto gratuito, donde llevaremos el mensaje de la Palabra de Dios y escucharán también el testimonio de Marifer, porque Marifer va a ser inspiración para mucha gente, para que a través de Marifer mucha gente conozca el poder de Dios. Gracias nuevamente a la Fundación RCG. Dios los bendiga. Para RCG Informo, Sandra Gómez.